Listo para poder crecer en el Señor y poder disfrutar de este estudio. Vamos a estudiar una parábola, la parábola de Mateo 20. Sin embargo, antes de iniciar, quiero compartirles un pensamiento, un pensamiento. Jesús nos dijo en el libro de San Juan 5.39, a mí me fascina lo básico, porque lo básico nos lleva a lo profundo. Miren lo que dice el libro de San Juan 5.39, escudriñad las escrituras, frase poderosa, esa la dijo Jesucristo. Escudriñad las escrituras por una simple razón, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras, el Señor Jesucristo se las dijo a los judíos. Ellos creían que en ellas tenían vida eterna, y Jesús básicamente les dijo, bien hacen en creer eso. Pero lamentablemente, esta gente estaba estudiando las escrituras sin querer venir a Cristo. Y hoy día nos pasa lo mismo, muchos. Lamento decirles, hay muchos que estamos en la iglesia y nos vamos a perder. Es más, el día que decidimos entrar a la iglesia, ese día, firmamos nuestra sentencia de muerte. Porque en vez de venir a hacer bendición, hemos sido maldición. Somos desobedientes, inmorales, no queremos cambiar, no queremos reformarnos, queremos seguir igual. Y ahí está. El otro día escuchaba. Usted lo escuchaba, y yo le repito. Hoy día, la mayoría de la gente que está entrando a la iglesia solamente está siendo bañada. O sea, está tomando un buen shower, un shower cristiano. Lo emocionan en algún sermóncito por ahí, hacen que se pare, y firman, y ya. Después lo descuidan. Y estas personas empiezan a ser parte del pueblo, pero viven una vida incompleta. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que uno puede estar estudiando la Biblia y perderse? ¿Cómo es que uno puede estar en la iglesia y perderse? Ah, bueno, le pasó a los judíos, San Juan 5, 39. Escudiría las escrituras, dijo Jesús. Pero miren el verso 40. A esa misma gente le dijo, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay mucha gente que entra a la iglesia porque se siente sola. Una vez encuentra un club de amistad, tipo Facebook, se les olvidó a Jesús. No quieren cambios, no quieren reformas, no quieren revivamientos. Quieren pura fiesta. Pura fiesta. Se la llevan de reunión en reunión en reunión en reunión. Y sí, son fieles a la iglesia, pero nunca han ido a Jesucristo. Así que yo les invito a los que me están escuchando por primera vez y los que me han estado escuchando, pues ya saben que aquí a veces caen varazos. Aquí cae chicote, aquí cae cinto, aquí cae cinturón a veces. O el Señor viene y de vez en cuando nos zarandea. ¿Y por qué no zarandearnos, hermanos? Es mejor ahora, en cierto sentido, ofendernos por escuchar una verdad que perdernos por rechazar una verdad. ¿Usted ha venido a la iglesia con Cristo, a Cristo, o ha venido a la iglesia y no quiere de Cristo? Ahora, ¿qué es escudriñar? Mensajes para los jóvenes, página 257, dice así. Escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar significa buscar diligentemente algo que se ha perdido. Ahora, esto lo dijo Elena de White. ¿Cuánto exaltamos a Elena de White? ¿Cuánto exaltamos al espíritu de profecía? Pero esto no está hablando a los que no conocen. Esto no está hablando a los que están fuera de la iglesia. Esto no está hablando a los que no han sido bautizados. Esto le está hablando como a los judíos que profesaban ser el pueblo del Señor. El Señor dice, magnífico, ¿saben qué es escudriñar? Aplicándolo a nosotros, es buscar diligentemente algo que se ha perdido. Y hermanos, hemos perdido una relación con el Señor. Hemos perdido la razón verdadera por qué ser parte del pueblo de Dios. Hemos perdido el rumbo. Hemos perdido el mensaje que debe estar proclamándose a un mundo que perece diamontones hoy día. ¿Cómo está usted, querido hermano? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted, querida hermana, que está ahorita ahí cortando el tomate y preparando la cena? ¿Cómo está usted, querido hermano, ahí algunos que conozco y me han dicho, hermano, yo lo escucho en el carro? ¿Usted que está ahí sentadito en su carro porque es el único medio donde ahorita puede adquirir señal para la radio? ¿Cómo está usted, querido joven, tú que me escuchas? Yo sé que hay varios jóvenes que me escuchan porque nos han escrito. ¿Tú que estás allí? ¿Qué tipo de relación tienes con el Señor? ¿Es una relación tipo novia? O sea, ¿vas a la iglesia por la novia, por la muchacha? Hermana, ¿usted va a la iglesia porque le gusta el pastor, porque le gusta el anciano, porque le gusta cómo predica X persona? ¿Por qué va usted a la iglesia, querido hermano? Porque lo ponen ahí a recoger un par de ofrendas cada día de culto, porque le pusieron ya a limpiar las bancas, lo entretuvieron ya, por eso va. Un día me dijo un hermano, mire hermano, yo hoy vine porque me tocó ser diácono. ¿Qué quiso decir? Si no le hubiera tocado ser diácono, no estuviera allí. Hay mucha gente que llega temprano, pero solo cuando le toca hacer algo en la iglesia. Esa es la gente que ha perdido el rumbo, no sabe por qué va. Es bueno servir, es bueno hacer obra misionera, pero perderse y no tener una relación con Cristo es la peor condición que podamos tener. Con esto en mente vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y nos bendiga. Querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús pedimos tu presencia. Bendícenos al entrar en esta serie, en este estudio, los obreros de Mateo 20. Que podamos encontrarte allí, Padre. Que podamos encontrar lo que hemos perdido, una relación contigo, una verdadera razón o motivo para ir y ser parte de tu iglesia. Ayúdenos. Que no pase esta hora sin decir, Señor, ¿qué pasa conmigo? Señor, toca corazones, salva almas, rescata a nuestra juventud, Señor. Y quien está a punto de caer, guárdanos, libéranos de toda tentación y de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús te invitamos. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Empezamos entonces nuestro estudio aquí con Mateo capítulo 20. Vamos a leer versículo 1 al 16 para que tengamos una idea de los puntos que vamos a ir tocando. Vamos a ver, puede ser que nos lleven dos, tres estudios, pero lo importante es que usted vaya tomando sus notas. Recuerde, este programa, La Verdad Profética, le fascina recomendarle a nuestros hermanos, amigos, creyentes, que por favor, no solo tengan la Biblia, no solamente tengan sus libros del Espíritu de Lucía, sino adjunto a ello tengan un bolígrafo, un lapicero, marcadores, un cuerno en notas, o tome su celular, tableta, computadora y tome notas. Aún en ello usted puede subrayar. Y recuerde, la verdad profética cree en algo, cree en la firma de Dios. Y la firma de Dios siempre va a decir, Jehová dijo, el Señor dijo, escrito está, esa es la firma de Dios. Esa es nuestra, nuestro lema y nuestra base para todo estudio. Mateo capítulo 20, dice así la inspiración divina, palabras de Jesús. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir cerca de la hora tercera y vio en la plaza a otros desocupados. Les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la hora novena, e hizo lo mismo. Estamos leyendo Mateo 20, versículos 1 al 16. Volvió a salir cerca de la hora undécima y halló a otros allí y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Dijeron, porque nadie nos contrató. Les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal. Empezando por los últimos hasta los primeros. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Es interesante que las parábolas de Cristo siempre empiezan diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Siempre. ¿Qué tan importantes son las parábolas? Esta parábola ha sido una de las parábolas que comúnmente se utilizan para motivarnos a ir y hacer obra misionera. Así de cierto. Sin embargo, queridos hermanos, amigos, veremos que esta parábola es más profunda de lo que hasta ahora hemos oído, de lo que hasta ahora hemos visto. De hecho, la inspiración en palabras de vida del gran maestro, repito, palabras de vida del gran maestro, página 8, dice lo siguiente con respecto a las parábolas. La escritura dice, todo esto habló Jesús por parábolas. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Guiando así del reino natural al espiritual, las parábolas de Cristo, ojo y oído, subrayen los que me están siguiendo, Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. Palabras de vida del gran maestro, página 8. Interesante. Muy interesante. Noten que claramente dice que las parábolas unen a Dios con el hombre, unen la tierra con el cielo, unen las cosas del mundo, por decirlo así, de la naturaleza con las espirituales. Las parábolas, dice, son eslabones en la cadena de la verdad. Quiere decir, hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. Si usted y yo creemos en la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es toda la Biblia es Cristo manifestado en toda la Biblia. Pero si usted y yo en este contexto de las parábolas no comprendemos las parábolas que Cristo mismo nos dio, pero nosotros vamos a perder el privilegio de adquirir la verdad. Dice que son eslabones en la cadena, así que hay una cadena que hace la verdad. Si a usted le hace falta una argolla, una parte, un bloque, una conexión en una cadena, ¿usted sigue teniendo la cadena completa? No. Imagínense aquellos que solamente se pasan estudiando la gracia. O aquellos que solamente se pasan estudiando la cruz. O aquellos que solamente se pasan estudiando el amor. O aquellos que solamente se pasan estudiando la profecía. Van a estar incompletos. Así que cuando hablamos de las parábolas de la Biblia, estamos hablando de los eslabones que hacen parte. Y que unen la cadena de la verdad. Ahora yo le hago una simple pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted, en su hogar, en su vida personal, o en la iglesia, usted estudió alguna parábola? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sobre Mateo 20? O alguna parábola de Jesús. Ahora, no solamente existe una parábola. Esta es una de tantas. Y si nos hace falta una de tantas parábolas, ya nuestra cadena, la que nos une con el cielo, la que nos quiere proveer una mejor relación con el autor de la salvación, no nos permitirá la conexión. ¿Por qué? Porque no tenemos la cadena, el hilo, la conexión completa. Ahora, algunos dirán, mire hermano, yo le entiendo, pero la verdad que yo no necesito nada de eso. Yo lo que necesito es el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo que inspiró a Jesús a escribir esta parábola, a decir esta parábola, a dejar registrada esta parábola. No se engañe, querido hermano y hermana, citando un versículo u otro para desechar el 95% de lo que está escrito en la Biblia. Yo le digo desde ya, si usted quiere basar su salvación solamente en un versículo, usted está ya perdido. La frase, soy salvo en Cristo, es sinónimo creer todo lo que dice la Biblia. Es sinónimo de obedecer todo lo que dice la Biblia. Es sinónimo de predicar todo lo que dice la Biblia. Y entre esas cosas están las parábolas. Es entonces el propósito nuestro en este estudio, cavar, profundizar, investigar más profundamente este mensaje y las lecciones de esta parábola. Si ustedes notaron, los obreros fueron involucrados en una cierta obra a cierta hora. No en cualquier momento. Cada grupo tuvo su hora. La pregunta es, ¿cuál será la hora que nos corresponde a nosotros? ¿Cómo ve? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted de esto? ¿Será importante? Deme una llamadita. Mándeme un texto. Coménteme sobre los estudios que está escuchando aquí con nosotros la verdad profética. Al 214-205-5904. Coménteme. Comparta. Pregunte. Brevemente. En la parábola de Mateo 20. Encontramos los siguientes puntos. Número uno. La existencia de un padre de familia. Número dos. Una viña. Número tres. Obreros. Para trabajar. Número cuatro. Una plaza donde son encontrados los obreros. Número cinco. Encontramos que hay cinco llamadas. La llamada muy temprano, que sería la primera. La segunda llamada a la hora tercera. La tercera llamada a la hora sexta. La cuarta llamada a la hora novena. La quinta llamada a la hora undécima. Y ya dije, queridos hermanos, de verdad, yo le invito a que usted sea parte de estos estudios. No están allí por casualidad. Me refiero a la Biblia. Y yo le agradezco a Dios que me da la oportunidad y el privilegio de compartirles estas cosas. Porque muy poco se dice de esto. No que no se diga, pero muy poco se analiza. Espero que usted sea uno de los que no solo escuche, tome notas, sino lo investigue y pueda compartirlo. Punto número seis que encontramos en Mateo 20. Encontramos un periodo de tres horas entre las llamadas. Y si usted nota cuidadosamente, excepto a la hora undécima. De la primera hora a la hora tercera, ¿cuántas horas han pasado? Tres. De la hora tercera a la hora sexta, ¿cuántas horas han pasado? Tres. De la hora sexta a la hora novena, ¿cuántas horas han pasado? Tres. Eso está en Mateo 20. Léalo. Y miren, nosotros vivimos en el tiempo final, ¿verdad? O sea, los que tenían mejor cerebro fueron Adán y Eva. De allá la mayoría ha estado luchando con la memoria y más para entender. Por eso es que necesitamos más y más y más del Espíritu Santo. Pero una de las cosas que yo he notado, y eso me lo pueden rebatir los que quieran, pero yo lo he notado y lo he visto con muchos en mis últimos 25 años de experiencia religiosa, y es la siguiente. Que cuando uno de verdad, no solo ora y se pone a estudiar mínimo una hora, dos horas, todos los días, al inicio o cuando uno profundiza algún tema del que uno no está familiarizado, una de las cosas que siempre ocurre es que le da a uno o sueño o dolor de cabeza. ¿Y saben por qué? Lo primero, el sueño es porque Satanás utiliza nuestra debilidad, especialmente si acabamos de comer, o nuestro cansancio, o nuestro estrés, para evitar que comprendamos estas cosas. Y el punto número dos con respecto a dolor de cabeza es porque la mente, como los músculos, no están acostumbrados. No están acostumbrados, entonces usted tiene que dedicar tiempo al estudio, 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 hasta que el músculo cerebral se vaya familiarizando con esta nueva actividad de estudio, de meditación, de profundización. Y no es hasta entonces que se le va a pasar el dolor de cabeza. Lo que le quiero decir es, si usted quiere saber de verdad que está estudiando profundo, y no tiene que ser conmigo, con nosotros, puede ser en su iglesia, en algún estudio o seminario que está teniendo con alguna otra persona o grupo de personas o iglesia o ministerio, etcétera, etcétera. Va a encontrar que cuando se estudian temas profundos, usted va a tener uno, o sueño, o dolor de cabeza. Y la única razón por la que usted no pasaría allí es porque usted ya está ejercitado en el estudio. Así que si le da sueño, repréndalo. O si le da dolor de cabeza, va por buen camino. No, personalmente, yo estoy aquí con ustedes y todo esto es como una matemática. Mi mente, basado en que he estudiado y me preparo, etcétera, etcétera, al recordar este versículo y aquel versículo y esta cita y esta frase y esto y lo otro, cuando no doy X tema muy seguido, mi cerebro hace un trabajo extra. Y claro, en ocasiones, dan dolor de cabeza. Así que yo le pregunto, ¿le ha dado dolor de cabeza a algunos de nuestros temas o algún tema? Mándenos un texto y díganos, hermano, eso fíjense que es cierto, no lo había entendido, pero sí, o sueño o dolor de cabeza. Pero bueno, allá al 214-205-5904, díganos cuál ha sido su experiencia. Punto número 7 en los detalles que notaremos aquí en Mateo 20 es que encontramos también que hay dos periodos de 12 horas. Eso queda muy implicado por las palabras en el versículo 1 cuando dice por la mañana o muy temprano en el versículo 1 de Mateo 20. Y luego, si usted lea cuidadosamente en el versículo 8, encuentra y en la tarde o cuando fue la tarde del día. Así que mañana y tarde implican noche y día. Y oigan, hermanos, para aquellos que tal vez ya han escuchado este tema con su servidor, oigan, este tema es más profundo. En esta ocasión vamos a estudiar la parte del día. Pero ¿qué de la parte de la noche? 12 horas de día, 12 horas de noche, 24 horas. Es una parábola exquisita, hermosa, profunda. Así que siga tomando notas allí o coménteme algo, hombre. Mándeme un texto, dígame algo, puede llamarme. Muy bien, punto número 8. Puntos, detalles de Mateo 20. Encontramos que el padre de familia conviene en dar específicamente un denario. O sea, el pago. Un denario al día. ¿A quiénes? Solo a los primeros obreros. Eso lo puede leer usted en Mateo 20, versículo 1 y 2. Porque en el verso 2 y 3, a los otros obreros, que son los obreros de la hora tercera, sexta, nona y undécima, les dice algo interesante. Dice, les daré lo que sea justo. Interesante punto. Punto número 9. Punto número 9. Encontramos algo bien profundo. Encontramos dos grupos que son contratados durante las últimas tres horas. A diferencia de lo que se hace anteriormente. Por ejemplo, en la primera hora o muy temprano por la mañana, les pregunto. A ver, jóvenes, adultos, amigos. ¿Cuántos grupos contrató en la primera hora, muy temprano? Correcto. Una. Cuando hace la segunda llamada a la hora tercera, en Mateo 20, ¿cuántos grupos de personas llamó? Correcto. Uno. Pero note cuidadosamente en Mateo capítulo 20, versículo 5. Si usted nota ahí cuidadosamente, va a encontrar que en una misma llamada llama a dos grupos. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta, un grupo, y nona, segundo grupo, e hizo lo mismo. Interesante. Muy interesante. Quiere decir que en la llamada tercera, hace dos. Los obreros de la hora sexta y los obreros de la hora novena. Muy, muy interesante. Muy bien. Eso lo vamos a estudiar, claro. Bueno, punto o detalle número 10, encontramos que los obreros de la hora ondécima, interesante, trabajan no tres horas, ni dos, sino trabajan una sola hora parabólica, pero reciben el mismo denario y son pagados primero. ¿Escuchó eso? Es muy, 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 muy interesante. Estos obreros son contratados últimos, son invitados a trabajar en el último tiempo, son los últimos que entran, trabajan menos que los otros grupos, y no solo reciben lo mismo, el denario, sino que lo reciben primero. Ah, cuando entremos a ese punto va a estar exquisito. Usted no se lo puede perder. No se lo puede perder. Punto número 11. Por lo tanto, los postreros obreros de la hora ondécima son sumamente importantes, porque el versículo 16 dice lo que sentencia la vida eterna para unos y la muerte eterna para otros. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entre quienes está usted, querido hermano, entre los muchos o entre los pocos. Dios, yo oro, deseo, que si en este momento yo saliera del aire, si en este momento nunca más nos volviéramos a escuchar o a encontrar, yo quisiera dejar esto pero grabado, clavado, escrito en su mente, en su cerebro, en su mentalidad, en su concepto, en sus creencias. De nada sirve ser de los muchos, porque los muchos se van a perder. Hay que asegurarnos de ser de los pocos, aunque despreciados, aunque perseguidos, aunque desfraternizados, aunque ignorados, aunque burlados, aunque desechados por su manera de creer, su manera de predicar, su manera de vestir, su manera de vivir, de practicar, su manera de obedecer. Debido a eso, son pocos, pero esos van a ser salvos. Y es interesante que usted nota que no hay ningún título de religión allí. Solamente dice que muchos fueron llamados y pocos escogidos. A ver, se los voy a poner así. Y aquí empezamos. Las primeras tres lecciones que usted y yo tenemos que aprender es Todos, muchos y pocos. Todos son todos, incluyendo el mundo. No dice que todos se van a salvar. Lección número uno. Lección número dos. Dice que muchos son llamados. ¿Saben quiénes son ellos? Son todos los que entramos a la iglesia. Muchos. Porque no venimos todos. Así que, todos es el mundo. Muchos somos todos los que hemos entrado a la iglesia. Hemos aceptado el evangelio. Pero, esos no se van a salvar. Los muchos no se van a salvar. Segunda lección. Tercera y más importante lección. Los que se van a salvar, los que van a ser seados, los que van a ser escogidos, No son los muchos, sino son los pocos. Y los pocos no van a ser calificados por tener sus nombres en los libros de la iglesia. No van a ser calificados por la cantidad o el número de gente que bautizaron. Van a ser calificados por ser o no fieles a Jesucristo. Son aquellos que, como María Magdalena, les dijo Jesús, Ni yo te condeno porque son pecadores y de los mejorcitos. Pero escucharon bien, se limpiaron bien la oreja, el oído, Cuando Jesús les dijo el día de su bautismo, el día de la reconsagración, El día de la Santa Cena, el día en que nos hemos vuelto a consagrar al Señor, Escucharon, vete Miguel, vete, vete. Yo no te condeno, pero no peques más. ¿Captó la lección de los tres? Todos, muchos y pocos. Todos es todo el mundo. Muchos, todos los que hemos aceptado el Evangelio y estamos en iglesia. Ninguno de los dos primeros van a ser salvos. Solo van a ser salvos los escogidos. ¿Qué son cuantos? Todos, no. ¿Son muchos? No. ¿Cuántos son? Pocos. Y hermanos, no se asuste, hombre. Esto es lo mismo que nos habla el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla que en el tiempo del fin va a haber un remanente. Apocalipsis 12, versículos 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La simiente, el remanente de ella. Ahora, ahí está. Está usted listo. Está usted listo. Muy bien. Espero que estos detallitos para iniciar sean de interés, inquiete su hambre espiritual. Y entramos al primer punto. Me quedan unos cuantos minutos para transmitir, así que los vamos a aprovechar. Los estamos aprovechando. Todo esto es parte de la presentación. El primer punto es el padre. Le pregunto a usted, el padre aquí en Mateo 20, ¿a quién representa? Mateo 20 dice, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿Quién representa el padre de familia? Respuesta. El padre de familia representa a Dios. Así es. Mateo 6, 10 dice, vosotros pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Palabras de vida del gran maestro, página 327 dice, para que los discípulos no perdieran de vista los principios del evangelio, Cristo les relató una parábola, wow, que ilustraba la manera en la cual Dios trata con sus siervos, repito, para que los discípulos no perdieran de vista los principios del evangelio. Quiere decir que lo, lo podían perder de vista como ya lo señalamos. Cristo les relató una parábola que ilustraba la manera en la cual Dios trata con sus siervos y el espíritu con el cual quiere que trabajen para él. El trato del jefe de la casa con los obreros, o sea, el padre, con los obreros de su viña, representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. Así que el padre, de acuerdo a Mateo 6.10 y palabras de vida del gran maestro, página 327, libro rojo, marrón, libro antiguo, dice claramente que representa a Dios. Interesante. Muy bien, los obreros, los obreros de la primera hora, de la primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, cuarta llamada, quinta llamada, ¿a quién representa? ¿A quién cree usted que representa los obreros de Mateo 20? Interesante. Si el padre es Dios, ¿quiénes son los obreros? Exactamente. Los obreros son todos los que profesan servirle en la era cristiana. Y eso lo vamos a ir analizando. Mira lo que dice Lucas 10, Lucas 10, versículo 1 y 2. Dice así. Después de esto, el Señor designó a otros setenta, que envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, a la verdad, la miez es mucha y los obreros pocos. Rogar al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Allí está. Lucas 10, versículo 1 y 2. Los obreros representan a los que han sido designados por el Señor. Los laicos, los ministros, los miembros, los que creen y saben que tienen un compromiso de predicar el evangelio. Los obreros son todos los que han aceptado el llamado de predicar el evangelio. Así que, ojo y oído, esta parábola es muy, muy importante. La viña. La viña que representa. En Mateo 13, versículos 38, dice, el campo, o sea, la viña, donde ellos ejecutan la labor, el campo es el mundo. Palabras de vida del gran maestro, página 2, 43, dice, Dios reclama toda la tierra como su viña. Así que, cuando vemos, Mateo 20, está hablando de una parábola que tiene que ver con el trato de Dios con el mundo, la viña. Tiene que ver el cómo sus obreros, sus siervos, sus ministros, todos los que hemos aceptado el evangelio desde Cristo hasta acá. O, veremos en la llamada de los obreros, cómo él ha venido utilizando al ser humano para salvar a la humanidad. La viña, ¿qué representa? La viña representa el mundo. Y, por último, la plaza. Si usted lee cuidadosamente en Mateo 20, versículos 1 al 5, usted va a encontrar que los obreros no son contratados en la viña. Son contratados, o sea, preparados en la plaza. Cuando uno lee esto cuidadosamente, claramente la viña no puede representar al mundo, como ya vimos, sino a la iglesia. Es en la iglesia, la plaza, donde usted y yo somos contratados, o sea, capacitados para servir al Señor en la viña, en el mundo. Leo, leo en este libro, Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 189. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 189, dice así. Las palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¡Wow! Así que hemos, en resumen, visto que el padre de Mateo 20, la parábola, representa a Dios, los obreros, a sus siervos, los que predican la palabra y el evangelio. La viña representa al mundo y la plaza representa a la iglesia, donde somos entrenados, capacitados, para hacer la santa obra de salvar al ser humano con el mensaje. Mis hermanos, ha sido un privilegio, una bendición, deseo del Señor que usted pueda seguir adelante, fiel, encontrando su llamado, entendiendo estas parábolas y que con la ayuda de Dios aquí nos veamos para mañana. Recuerde, recuerde, recuerde la invitación del seminario, textéenos, llámenos y con gusto le damos la dirección para que usted pueda participar el 22 de noviembre, 12 p.m., aquí en Dallas Tegas. Oremos. Querido Padre, gracias, muchas gracias, Señor, por habernos acompañado e iluminado en el entendimiento de esta parábola. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, que podamos encontrar esa conexión divina entre lo terrenal y lo divino, entre lo natural y lo espiritual, como lo presenta Mateo 20. Para honra y gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.